Saludamos al doctor Andrés Martínez, profesor de la Universidad de Cuenca, experto en estudios políticos y constitucionales. Vamos a hablar del acontecer nacional e internacional con las coyunturas que son de dominio público, las luchas de diversos pueblos que se están dando en diferentes lugares del ORBE, pero vamos también a aprovechar su presencia y hablar de este tema de carácter local. La decisión judicial que regresa a la vicealcaldía, Pablo Burbano. Bienvenido, doctor Martínez. Muy buenos días. Un saludo cordial a las amigas y a los amigos que nos siguen a través de los medios en esta prestigiosa emisora. Quisiéramos conocer su punto de vista. ¿Cómo entender esta serie de decisiones que, en definitiva, evidencian contradicciones en la justicia? Bueno, yo creo que es fundamental al interior de un Estado de Derecho y, en el caso del Ecuador, de un Estado Constitucional de Derechos y Justicia, respetar las decisiones judiciales. Sean agradables o no, las mismas, por obvias razones, vienen a darnos una respuesta desde el punto de vista jurídico frente a una situación netamente política. Me explico. No olvidemos que la decisión que tenía el Consejo Cantonal era una decisión política, es decir, elegir lo que le dice el COTAD de manera particular, elegir al vicealcalde. Sin embargo, esta situación se lo llevó al ámbito judicial a través de una acción de protección. Para que los amigas y amigos nos comprendan, la acción de protección se impone es una medida constitucional establecida en la Constitución con el propósito de precautelar en caso que un derecho constitucional haya sido vulnerado. En este caso, la Defensoría del Pueblo consideraba que el derecho constitucional que había sido vulnerado era la participación y, sobre todo, la paridad y el acceso de las mujeres por cuanto el alcalde era un caballero, debía ser una dama, la vicealcaldesa. Cabe recalcar que no es el único caso que se ha presentado en el país. Se presentaron casos similares en Santa Isabel y en la ciudad de Quito. Me refiero al caso de Quito, sobre todo, porque marca un poco la línea. Es decir, se marcó la línea en el sentido, estamos hablando de ya semanas atrás, donde se dijo que no se le daba la razón. Y no se le daba la razón porque decía que, si bien es cierto, el texto que se intentaba interpretar por parte del juzgador en el caso del Cotat era ambiguo y, efectivamente, es ambiguo porque lo que dice es que, de ser posible, se proponerá a la paridad. Situación que es totalmente distinta. Este es un artículo del Cotat. Es del Cotat, sí. Y aquí creo que sí es importante hacer un énfasis desde el punto de vista, primero, constitucional y después desde el derecho administrativo y, por supuesto, del derecho municipal. La Constitución de la República establece de manera clara que las autoridades de los gobiernos autónomos descentralizados, tanto en el ámbito regional, entre paréntesis, no están creados todavía las gobernaciones regionales, en los consejos provinciales y en los gobiernos autónomos descentralizados municipales, cada uno tendrá una autoridad. En el caso del gobernador y en el caso del prefecto de manera particular, si nosotros recordamos las elecciones, uno siempre vota en la papeleta con paridad. Es decir, si el candidato a prefecto es un caballero, es un tema cremallera. Es decir, el otro debe ser dama. Situación totalmente distinta que ocurre en el caso de las alcaldías. En las alcaldías nosotros votamos por una persona y es un cuerpo colegiado al que los elegimos, que en este caso son los concejales quienes se encargan de votar. Yo creo que una de las labores se ha trabado un tema sin duda harto complicado. Creo que el tema de la participación de la mujer es fundamental en los órganos de decisión y creo que ahora presentado este conflicto le corresponde ya no a la justicia resolver esta situación, sino le corresponde de manera particular a la legislatura y a la legislatura de manera particular con el propósito de reformar el artículo respectivo del COTAD. O en su defecto, la otra vía que podría llegar a existir es que la Corte Constitucional seleccione estos casos al ser contradictorios, como nos estamos dando cuenta, y obviamente se encargue de interpretar la norma y diga cuál es el sentido que debe tener la misma. Una vez conocida la sentencia judicial, ¿el cambio de cargo debería ser automático? La sentencia, según se dio lectura el día de ayer, efectivamente le dice que se cumpla con la sentencia y se deje sin lugar la sentencia venida en grado, es decir, aquella que mandaba a que se elija a una mujer como vicealcaldesa. Por lo que sin necesidad de ningún acto simbólico el cambio estaría dado. Efectivamente, porque obviamente hay una sentencia judicial de por medio. Yo creo que es importante reconocer dentro de un Estado Constitucional de Derechos, si un tema político lo trasladamos a la esfera jurídica, hay que hacer caso a las decisiones jurídicas y no hay, por más que sean injustas, que no nos parezcan, se debe hacer caso con el propósito de respetar el Estado de Derecho. Bien, vayamos a los temas que nos han preocupado en las últimas semanas, doctor Martínez. Movimientos masivos que se han dado en varios países matizados, lamentablemente por actos violentos. Es el caso de Ecuador, el caso de Chile, el caso de Honduras, el caso de Barcelona, el caso de Haití. Acabamos de tener un muy interesante diálogo con el ministro Richard Martínez, quien está sentado en la mesa de negociación con sectores sociales de Ecuador. Y él ha reconocido que hay una constante, un eje transversal, podría decirse, en el marco de estos diálogos y que se replicaría, pensamos que sin duda para cualquiera de los países mencionados y otros más en el mundo. Podríamos poner un punto lejano como Corea también, en el cual hay una especie de revolución social con una demanda creciente de democracia participativa. Quisiéramos conocer su análisis sobre lo que está sucediendo en todos estos países que con matices y con situaciones diferentes evidencian esta revolución social. Yo creo que es fundamental verlo desde dos aristas. Primero voy a hacer el análisis del arista por parte de los gobernantes y en segundo lugar desde las calles, desde el ciudadano de manera horizontal. En el caso de los gobernantes, en los casos que usted ha señalado, si bien es cierto, no en todas las situaciones se tiene la misma constante. Sin embargo, se tiene la constante que los gobernantes se han alejado nuevamente de la realidad social. Y se han alejado tanto de la realidad social que al final del día lo único que han terminado analizando o que les llama la atención son encuestas de opinión para la toma de sus decisiones o en su defecto análisis de redes sociales o se dejan rodear de unos círculos minúsculos que les dicen que todo está bien. Y obviamente se desentienden de cuál es la realidad del pueblo, la realidad social. Y por el otro lado, por su parte, si bien es cierto, estamos en una sociedad del siglo XXI, el ensayista y obviamente premio Nobel, María Vargas Llosa, en uno de sus ensayos que era precisamente sobre la sociedad del espectáculo, decía que cada vez íbamos a peor porque no participábamos y solamente nos interesaba ciertos asuntos vanos. Al contrario, al parecer, hay una respuesta social totalmente distinta y esta respuesta social... Y aquí en Ecuador tuvimos una década de acción social sumamente represada. Represada que haciendo un parangón vendría a ser como una olla de presión. Como una olla de presión, para poder graficar, se están utilizando muchos íconos. Por ejemplo, en el caso de Chile se utiliza un iceberg solamente para decir... En Chile se dice lo mismo, que son, digamos, que la resaca o el chuchaki de la época de Pinochet, que nunca se la superó. Que nunca se la superó y sobre todo en el caso de Chile, si se hace un análisis ya mucho más objetivo y centrado, se da cuenta que quienes protestan son los jóvenes y son aquellos jóvenes que, dicho sea de paso, nunca vivieron la dictadura. Las personas mayores, obviamente por los defectos de una dictadura, de la represión que vivieron, no salieron a las calles y los jóvenes y las jóvenes reclaman y dicen nosotros estamos aquí reclamando por nuestros padres porque ellos no lo pueden hacer o ya no tienen las intenciones de hacerlo. Situaciones similares. Lo que sí llama poderosamente la atención es que dentro de estos movimientos también emergen ciertas situaciones de carácter vandálico que para muchos analistas consideran que viene parte de movimientos anárquicos. Antes de perdernos del tema de Chile, doctor Martínez, ¿qué edad tenía usted en el año 2006? En el año 2006 yo tenía exactamente 24 años. Es cuando se iba configurando el gobierno de Rafael Correa. Y muchos jóvenes ecuatorianos que estaban posiblemente adolescentes en esa época han vivido prácticamente ya su vida como ciudadanos con sentido democrático exclusivamente en la época de Correa. Por supuesto y obviamente no solamente es el tema del estudiantado sino de los movimientos sociales. Uno de los temas delicados y preocupantes que se vivieron durante más de una década fue obviamente que se silenció a los movimientos sociales y se silenció a los movimientos sociales a los grupos obviamente de presión, se silenció también a gremios, se perdió ese respaldo tan importante que se tenía esa voz crítica que tenían los gremios y después de más de una década hay una reacción y que dicho sea de paso es una reacción bastante positiva. Yo no lo veo el lado negativo desde el punto de vista de la protesta social. La protesta social es siempre buena para poder canalizar ideas, situaciones y sobre todo generar debates. Lo que obviamente creo que nunca puede estar aceptado son situaciones de carácter vandálico, de carácter violento, donde derivan y sobre todo se trastoca las legítimas intenciones que tienen en este caso las personas que están en las calles protestando. Ahora son hechos reales de que los conflictos sociales se multiplican desde hace muchos meses en todo el mundo y aunque los modos de acción difieren, comparten bases comunes como la desigualdad económica y la contestación política. Sí, y sobre todo hay un tema fundamental, obviamente ya estamos tanto tiempo atrás de hablar de esta palabrita de la globalización y obviamente del famoso efecto mariposa y el famoso efecto mariposa se viene a implantar ahora también a través de las redes sociales. Hay una comunicación mucho más directa, la comunicación es transversal, es horizontal y sobre todo también llega de una manera mucho más directa e inmediata a los ciudadanos y se ve si en el otro país se está reclamando y hay obviamente unas demandas que si bien es cierto, insisto, no son las mismas, pero se parecen, ¿por qué yo no lo hago aquí? Y se generan una especie de movimiento, se genera también comunicación después de algunos meses o algunos años se hará un análisis coyuntural al respecto haciendo un parangón de lo que sucedió en su momento, por ejemplo, con la famosa primavera árabe. Con la primavera árabe en su momento que se dio una caída de muchos regímenes autoritarios que llevaban muchas décadas en el poder gracias al surgimiento en ese entonces de las redes sociales y obviamente de las tecnologías de la información y comunicación ayudaron a que las protestas se canalicen. Esperemos unos meses y veremos que también ahora en estos momentos, en esta convulsión social o en estas manifestaciones efervescentes de la sociedad encontraremos algunos elementos comunes que nos llevarán a concluir que obviamente el mundo cada vez está más conectado y que, si bien es cierto, somos distintos, los problemas también se nos parece. ¿Qué papel juega dentro de esto, doctor Martínez, la brecha cada vez más grande entre ricos y pobres que no ha podido ser superada en la gran mayoría de países del mundo? Se dice que los partidos socialistas del socialismo europeo, Finlandia, Dinamarca, Suecia quizás son los que mejores equilibrios tienen en este sentido, pero en el resto del mundo los desequilibrios son cada vez más grandes empezando por los gigantes como Estados Unidos que tiene a la gran mayoría de multimillonarios se han dado cifras en el sentido de que en manos de 26 personas está tanta riqueza como la mitad de la población mundial entre algunas cifras estadísticas que se dicen y si vamos de país en país, Ecuador tampoco es una excepción en ese sentido en cuanto a la concentración de la riqueza. Hace aproximadamente unos seis años, uno de los economistas y bestsellers más importantes el señor Piketty, francés, escribió un libro que es el capital en el siglo XXI que no es otra cosa que extrapolar, traer las ideas de Marx obviamente al contexto del siglo XXI respecto a las reflexiones que usted realiza y más de un gobernante en ese entonces utilizaron las palabras de Piketty y se pronunciaron respecto a la inequidad y uno de ellos fue uno de los líderes mundiales más importantes en ese entonces el señor Barack Obama y Obama decía que se estaba perdiendo la idea del sueño americano en el sentido de que si bien es cierto es un país de oportunidades ni siquiera en el país de oportunidades dada la inequidad que existe se podía llegar a ser millonario porque ya estaba establecido en las condiciones ¿Cuál fue la respuesta? La respuesta lógica hubiésemos creído que todo el mundo se iba a sentar y decir efectivamente existe inequidad busquemos unas formas para redistribuir la riqueza o al menos tratar de transversalizar la misma y la respuesta fue una totalmente distinta que todos conocemos y fue que apoyaron a uno de los multimillonarios para que llegue al poder y si uno hace el análisis y dice ah no pero al final del día quien votó a Trump son precisamente los millonarios no no para que pueda ganar Trump ustedes conocen que el perfil del votante de Trump es un ciudadano americano sobre todo del centro y de pensiones bajas incluso desempleados entonces también tenemos que otra constante entre ese gran electorado es un nivel de medio abajo de educación de educación y también de acceso al empleo entonces ahí también hay unas contradicciones que debemos plantearnos desde el punto de vista de cómo concebimos al sistema y lastimosamente en el siglo XXI comenzamos a concebir al sistema de una manera muy entre comillas líquida donde lo que interesa es más la imagen se interesa más la repercusión que pueda llegar a tener en redes tiene más presencia situaciones de carácter vano tanto es así que dentro del análisis coyuntural que podemos hacer desde el punto de vista de la comunicación las series o novelas y películas que más llegan son las narconovelas donde se ve un paradigma totalmente negativo y se lo busca como idílico entonces también tenemos que cuestionarnos al interior de la sociedad que algo está mal y algo está mal y obviamente si pensamos que esas situaciones por ejemplo que las narconovelas está bien estamos diciendo que la sociedad está pensando que el acceso rápido a la riqueza es lo efectivo y no otras formas entonces también tenemos que hacernos una crítica no solamente desde arriba es decir quienes nos gobiernan están tomando malas decisiones sino también al interior de la sociedad si estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien las cosas y si obviamente nuestra escala de valores ha disminuido o que realmente queremos como sociedad otro aspecto importante que también es una especie de constante en diversos países del mundo y en el marco de estas protestas es el papel de las redes sociales, de la internet y de la mano con esto un cierto deterioro de los medios de comunicación tradicionales que son o somos deberíamos decir sumamente criticados bueno yo creo que precisamente en este momento de las protestas sociales ha surgido dos grandes ideas la primera la que usted señala efectivamente relacionada a por qué los medios tradicionales no muestran lo que sucede en las calles y la otra por el otro lado que también es muy importante es la relacionada con las noticias falsas o las fake news porque dicho sea de paso que estas son prácticamente técnicas, estrategias que están muy bien dominadas por expertos en el tema que se ponen al servicio de los intereses más diversos por supuesto y sobre todo usando el discurso de los medios alternativos yo también puedo crear medios que sean falsos me explico regreso al caso de Estados Unidos en las elecciones entre Trump y la señora Clinton está reconocido, está explicado que efectivamente existieron un grupo de trolls que se crearon con el propósito de incrustar en la sociedad unas ideas falsas de manera particular en relación con la candidatura de la señora Clinton de la misma manera en las protestas sociales y aquí es muy importante generarlo de lado a lado se han generado una serie de noticias falsas y dicen miren los saqueos en Barcelona y uno ve el chaleco detrás de uno de los policías y dice policía de Guatemala pero claro ya lo comparte y se convierte en viral por otro lado dicen estamos hablando de n cantidad de heridos estamos hablando de una n cantidad de muertos que genera también una situación de pánico ahí es un tema interesante también analizarlo desde el punto de vista legal respecto de los medios tradicionales ¿qué sucedería si un medio tradicional sea en radio, televisión o prensa escrita difunde una noticia donde obviamente no se encargó de verificar 100% su fuente porque al ser tradicional tiene ciertos rasgos de celo y sobre todo de protección por parte del estado ustedes recordarán un régimen que llegó a ser casi de censura de la libertad de expresión de manera particular con la ley de comunicación que se tenía que tener una serie de contrastación que está muy bien ¿qué sucede frente a un medio no tradicional? un medio no tradicional puede estar en la calle simplemente con un teléfono tuiteando o haciendo una transmisión en vivo y de pronto, no estoy diciendo que eso suceda pero de pronto da una información que es inexacta puede generar por obvia razón espánica en medios tradicionales tenemos procedimientos y realmente si se hace el trabajo con responsabilidad lo más importante no es la primicia sino el hecho de que cuando se transmite una información esta esté debidamente contrastada y confirmada eso y también otra cosa que puede sonar políticamente incorrecta en este momento pero que es importante decirlo también no solamente tienen que transmitir lo que a mí me interesa me refiero a los medios no tradicionales entonces, sí, si bien es cierto se debe transmitir lo que está sucediendo en las calles cuál es el pensamiento del ciudadano que me parece que siempre tiene que verse las dos caras de la moneda pero tampoco podemos generar una situación constante y sobre todo que en determinadas situaciones esté generando y llevándose hacia el caos no se olviden por favor que Facebook esta semana empresa del señor Zuckerberg descubrieron que hubieron empresas dedicadas desde Irán y desde Rusia que se encargaban de transmitir noticias falsas entre otros países a México, a Colombia, a Ecuador, a Haití, a Chile, a Venezuela algo está pasando es decir, que si bien es cierto nosotros vemos desde el buenismo y decimos, sí, lo lógico es que un grupo de personas puedan transmitir y hacer su periodismo desde medios no tradicionales lo cual es loable y que me parece interesante pero también no hay que caer tampoco en la inocencia y creer que toda la información que se comparte y que se transmite no tiene una estrategia por detrás y una estrategia por detrás que ha sido comprobada por ejemplo en el caso particular de las redes sociales refirámonos solamente al caso de Twitter que hace aproximadamente tres meses se demostró que la mayor parte de políticos por ejemplo a nivel mundial compraban seguidores y compraban seguidores con el propósito de los famosos trolls con el propósito de que cuando existe una situación coyuntural política, económico, social que le esté desgastando situar una noticia lo que genera una tendencia y obviamente disminuir la repercusión o críticas que tenga al respecto entonces, si bien es cierto yo soy uno de los que más apoyo el uso de las tecnologías de la información y comunicación pero también tenemos que ser realistas cómo funcionan cómo operan y que también muchas de las malas prácticas que se utilizaban de manera analógica si queremos hacer una comparación han migrado obviamente a la parte digital y que tenemos que estar alertas frente a estas situaciones Finalmente, doctor Martínez y para aterrizar nuevamente en nuestro país ¿hacia dónde cree usted que va el diálogo aquí en Ecuador? Richard Martínez ha sido muy mesurado muy cauto en sus declaraciones pero algo que dejó claro al inicio del mismo es de que hay comprensión entre los actores de que no habrán soluciones al conflicto social si es que no se resuelven los problemas de las finanzas públicas Yo creo que hay un tema fundamental y que hay que reconocer también a los movimientos sociales y al movimiento indígena en general es que a lo largo de las décadas no estoy diciendo la última década de las décadas en general se ha dado ciertos reconocimientos que han quedado en papel sin embargo en la práctica efectivamente no se les ha podido canalizar al 100% ¿qué vendrá después de los diálogos? Yo creo que lo que viene después de los diálogos es la es el pistoletazo de salida de lo que serán las elecciones en el 2021 donde ya una serie de actores comienzan a ser presencia y que se convirtieran en precandidatos lastimosamente ese es el panorama y ese es el panorama en el sentido de que si bien es cierto se llegará a un acuerdo porque obviamente hay unos mediadores de por medio para poder tomar un acuerdo sin embargo terminará con un gobierno muy debilitado muy golpeado para poder terminar su último año y en su último año lastimosamente se va a ver atado de pies y manos a tomar cualquier decisión esperando terminar su mandato mientras que los discursos tanto de izquierda como de derecha es mi apreciación personal después de esta crisis se han terminado polarizando y lo que tendremos en el 2020 va a ser discursos muy polarizados de cada uno de los lados con el propósito de captar ese electorado que si bien es cierto siempre estuvo rondando más o menos entre el centro y centro izquierda que es más o menos el promedio del votante ecuatoriano se terminará disparando personas más desde la derecha con situaciones que lastimosamente comienzan a rayar ya en fanatismos de lado y lado y que no será extraño y eso dejo sentado no será extraño que aparezcan ciertos discursos dentro de la política incluso discursos de odio gracias doctor Martínez por su presencia y valiosa opinión han escuchado al doctor Andrés Martínez profesor de la Universidad de Cuenca experto en estudios políticos y constitucionales gracias